Te habla Walter Rivera Santos, promotor de turismo para Puerto Rico. En español, ajiterapia.com e inglés, waltersites.com. Hoy estamos en Hayuya para presentarte la G-Apertura de dos atracciones turísticas, el Globo Aerostático de Hayuya y Hacienda Gripiñas, también de Hayuya. Para más información puedes ver los websites, en español, ajiterapia.com y en inglés, waltersites.com. Nos puedes llamar para coordinar tu aventura en Puerto Rico de turismo al 787-432-8092. Te habla Walter Rivera Santos, promotor de turismo para Puerto Rico. 787-432-8092. ¡Qué goces! Buenas tardes. Lo encontramos aquí en la Hacienda Gripiñas. Esto está bien bonito, bien colorido, porque estamos en Navidad. Muchas Pascuas, muchas palmas, muchas flores bien bonitas, un clima bien agradable. Como verán, pues yo tengo mis jackets porque aquí hace frío. Vengan a ver la Hacienda Gripiñas porque está muy bonita. Gracias. 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 Gracias.